Lo que hemos querido con este acuerdo es facilitar la financiación para que todos aquellos compradores, aquellos inquilinos de Lima que quieran ser propietarios y quieran por tanto convertir su gasto corriente en una inversión, lo puedan hacer en condiciones especiales. Estos inquilinos son familias que llevan ya un historial largo de relación con el Lima, de media, llevan más de 11 años de alquiler, han pagado de forma religiosa sus rentas del alquiler, son buenos pagadores y por tanto son buenos clientes bancarios. Lo que hemos querido decirle a los bancos es que tenemos unos buenos clientes que si quieren comprar su vivienda van a pagarla porque ya han demostrado que pueden pagar. Lo que tenemos que hacer es ajustar las condiciones de estas hipotecas para que no tengan que hacer un esfuerzo mayor del que van haciendo con el pago del alquiler. Lo que hemos establecido es, aparte de unos precios especiales, estamos hablando de una media de 55.000 euros para viviendas que están casi todas en Madrid Capital, además de eso vamos a descontar de este precio las rentas pagadas en los últimos dos años. El Lima es con diferencia la entidad de vivienda pública que hace un mayor esfuerzo en España, tiene ahora mismo 25.000 viviendas en régimen de alquiler con unas rentas que están por debajo de 250 euros al mes de media. Dentro tiene el marco de una política muy social que quiere ayudar a aquellos que tienen más dificultades. Y dentro de esta política también está el atender aquellas peticiones de muchos vecinos que tienen unas rentas que no son elevadas, que tienen unos recursos que son limitados pero que pueden y quieren comprar su vivienda. Y por eso mismo aquellos que llevan alquilados más de un número de años, como decía antes 11 años de media, estas familias que quieran comprar les haremos fácil esta operación de compra. Gracias. 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 Gracias.